creo que tienes que sacarte del mute, Ronnie eh, listo, ahora sí sí, ahora sí estamos, ok bueno, para para iniciar eh, sí este, bueno, presentarme, mi nombre es Ronnie Hernández, eh, soy estudiante de biología de la Universidad Nacional y pues traigo aquí una presentación, eh, un poco ligera y esquemática sobre lo que es, eh, comparaciones entre grupos, como lo es el TITES y el ANOA de una vía entonces, eh, para empezar un poco, este es un poco parte del material que nosotros utilizamos acá en lo que es el grupo de estadística de la Universidad Nacional, en este link lo pueden encontrar igual, eh, estaré subiendo la presentación y la pondré por el Facebook de San Carlos o que Franz eh, la comparta eh, los temas de la sesión nada más como paso rápido por qué se hacen análisis estadísticos eh, lo que es el Ocams Razor eh, o la navaja Ocams eh, qué quieren decir mis P-Values esto cuando estamos trabajando con más que nada estadística frecuentista eh, cuando hacemos como el TITES o la ANOA cuando hacemos una o la otra las no paramétricas los errores tipo 1 y tipo 2 si no eh, cumplo con alguno de los supuestos en los cuales podría incurrir y pues un poco el principio es el TITES vamos a ver un ejemplo y pues ya hacer las pruebas que es el TITES el Wilcox y si tenemos más de dos grupos una ANOVA y un CRUSCA entonces estadísticos eh, en primer lugar bueno en el caso de la ciencia la objetividad es importante y con estadística tenemos eh, como la oportunidad o la posibilidad de que como investigadores utilicemos muestras para poder hacer inferencias de una población entonces a través de esos fundamentos matemáticos y probabilísticos nosotros podemos decir que a partir de lo que encontramos en una muestra puede ser que esté sucediendo en una población esto pues esto que en ciencia o ya sea en a nivel de empresas y demás es muy difícil y muy caro siempre llegar y hacer un censo completo de toda la población y nos queda más fácil eh en una muestra que sea representativa de esa población y que a partir de esa muestra nosotros podamos obtener información valiosa para tomar decisiones ahora tenemos en estadística con error y con el montón de procesos que podemos utilizar y pues nuevos fundamentos hay miles de formas o pruebas que podemos utilizar sin embargo siempre debemos apegarnos a lo más simple y esto es lo que quiere decir outcomes que cuando estamos cuando nos enfrentamos con dos posibles explicaciones la más simple de las dos es la que más puede asemejarse a la verdad ahora que quieren decir mis pivalios pues acá cuando hacemos pruebas estadísticas tratamos de hacer inferencias y utilizamos lo que es una hipótesis siempre utilizamos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa cuando tenemos la hipótesis nula es cuando a grosso modo podemos decir no está pasando nada en mi población no tengo ningún efecto y una hipótesis alternativa es cuando en efecto encontramos algo si el pivalio es bajo más bajo que el nivel de significancia alfa que usualmente es el 5% podemos decir que es muy improbable que los datos se comporten de la manera que predice la hipótesis nula y por ende rechazamos la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa que tenemos un efecto si el pivalio es alto entonces nos rechazamos la hipótesis nula cuando tenemos un pivalio mayor a 0.05 y con eso pues decimos que no encontramos ningún efecto en lo que es la población que nosotros tenemos está basado en supuestos de la hipótesis nula es verdadera ahora cada vez que nosotros vamos a realizar una prueba tenemos una que cumplir una serie de supuestos caemos en la de tipo 1 un error de tipo 1 como lo dice acá la imagen es un falso positivo y uno de tipo 2 es un falso negativo entonces un tipo 1 no aceptamos la hipótesis nula cuando en la población es verdadera es decir rechazamos la hipótesis nula y pensamos que hay un efecto cuando en realidad no lo hay y una de tipo 2 pues se acepta la hipótesis nula cuando en la población es falsa es decir rechazamos que haya un efecto que prueba de realizar ahora el tutorial bueno la reunión vamos a enfocarnos principalmente en lo que es el TITES y el ANOVA lo utilizamos cuando queremos encontrar diferencias entre dos grupos y un ANOVA pues simplemente cuando queremos encontrar diferencias entre más de dos grupos eso es a un modo muy general lo que se realiza si no cumplimos con los supuestos que nos piden estas pruebas que más adelante les vamos a ver cuando vayamos realizando el ejemplo hay que utilizar sus alternativas no paramétricas para el TITES que es de dos grupos utilizamos un Wilcox test perdón y para más de dos grupos podríamos hacer un Cruz Calwales empezamos tal vez con los ejemplos bueno los paquetes a utilizar en la sesión o si luego quieren seguir el material ya cuando estén en RPUPS bueno ya lo tienen en RPUPS es prácticamente estos paquetes que nosotros tenemos acá si no los tienen instalados los pueden instalar y pues recordar que una vez que los instalen ya cuando iniciamos la sesión en R llamarlos a la sesión que nosotros tenemos ya una vez que nosotros los llamamos podemos hacer el inicio de sesión esto es una parte pues básica de cómo vamos utilizando ahí R en una sesión para analizar datos y siempre recomiendo pues establecer lo que es el directorio de trabajo porque si creamos gráficos y utilizamos datos es mejor tenerlo guardado todo en una carpeta a la cual nosotros podamos hacer referencia y esa referencia se la hacemos a través de este comando R le indicamos dónde es que tiene que buscar o guardar las cosas que estamos trabajando durante esa sesión ahora bien el T-Test vamos a utilizar un set de datos que vienen dentro del paquete más que es el US Crime y este lo agarré ahí para jugar un poco hay datos más que traen varios paquetes de R con los cuales nosotros podemos jugar y practicar y ver qué nos da la primera función lo que hace es que nos da una visualización rápida de la estructura de ese set de datos nos dice en el primer lugar que esos datos son un data frame y que tiene 47 observaciones es decir 47 filas de 16 variables es decir 16 columnas no no me tomé la molestia de buscar qué significaba cada uno sino que nada más de los dos que íbamos a utilizar para el ejemplo del T-Test en este caso lo que queremos es pues simplemente ver cuál es la probabilidad de que una persona sea encarcelada de acuerdo a su origen y tenemos dos grupos el Southern que es el grupo uno y el Non Southern que es el grupo cero y para eso tenemos dos columnas ¿cómo podemos empezar a explorar los datos? bueno pues rápidamente podemos utilizar de cajas un box plot y lo podemos realizar con el ggplot lo primero que hacemos es con la función de ggplot llamar o buscar lo que es el set de datos es el nombre que nosotros teníamos lo que es la parte de asterix que aquí le vamos a indicar ciertas condiciones básicas del el set de datos y lo que queremos que nos cree en el gráfico aquí esa función lo que yo le digo group es porque ese set de datos cuando lo trajimos esos grupos vienen en cero si no es de de un estado del sur y uno si es de estado del sur pero R no reconoce que significa eso sino que los lee como un entero o como un numérico entonces acá si yo los tratara de graficar indicándole que en el eje x quiero ese par de grupos me va a decir que no puede al yo indicarle que quiero hacer un box plot por ende le debo decir que me agrupe esa variable en ceros y unos que es lo que realiza en el x le indico que me dibujé esa variable y en el y le digo que me grafique lo que es la probabilidad luego le indico que la forma de ese gráfico que quiero es que sea un gráfico de cajas y esto es lo que me viene a crear entonces vemos que los estados que son del sur pues aparentemente tienen una mediana que la de aquellos que no son del sur entonces ahí uno puede empezar a pensar ok esto será por pura casualidad que mi muestra está así o es que en sí fenómeno en toda la población y es ahí donde nosotros utilizamos una prueba de TITES tenemos dos grupos los que son del sur y los que no son del sur pero para poder realizar esa prueba tenemos que cumplir una serie de supuestos y uno de esos supuestos es la homosegasticidad la homosegasticidad lo que nos quiere decir es que nosotros tenemos que tener igualdad de varianzas esto es que más o menos los datos hay una variación alrededor de una medida central como una media para poder comparar grupos en este caso utilizamos la función living test esta se hace de manera muy fácil simplemente en lo que es la consola DR podemos escribir living test abrimos paréntesis y acá escribimos la variable que aquí puede la probabilidad en función de lo que es el grupo de origen si es del sur o si no es del sur en esa población ahora si lo hacemos así o si alguien lo está realizando eso nos va a generar un error y es debido a lo mismo que hablamos cuando estábamos tratando de hacer el gráfico de ggplot que no están agrupados los datos ok no lo reconoció como un factor pero esto se arregla de manera fácil entonces esa columna con la que estamos trabajando que es la probabilidad perdón el origen de cada uno de los grupos la podemos coercionar realizando pues este comando que está acá donde le decimos que la columna eso del data frame us crime nos la coercione como un factor entonces no va a cambiar los datos no va a realizar nada sino que él simplemente va a comprender que aquí tenemos un grupo que es cero y otro grupo que es uno y con esto vamos a poder entonces ya correr de manera normal lo que es la prueba de living test cuando se corre la prueba de living test vemos acá que el output que me genera esto me dice que estoy generando una prueba de living test para la homogeneidad de variancia o homosedasticidad y que utiliza como la mediana ahora aquí viene y me indica el p-value bueno me indica los grados de libertad el estadístico y el p-value de la prueba ahora recordemos que al inicio dijimos que en la práctica frecuentista nos basamos en este un 0.05 ese p-value y si es mayor o menor acá tenemos que .2 es mayor a 0.05 y por ende este nos quedamos con lo que es la hipótesis nula es decir no está pasando nada no hay un efecto y en la prueba de living test podemos decir que tenemos homogeneidad de variancia cada uno de los dos grupos es igual no pasa nada no hay diferencias se podría interpretar así de manera rápida o de manera más conceptual tenemos la prueba de living test lo que nos dice es pues lo que les comentaba anteriormente no hay diferencias en la varianza hay homogeneisticidad nada pasa no hay efecto y una hipótesis alternativa que nos dice que hay diferencias en la varianza tenemos un efecto algo está sucediendo lo tenemos que tomar en cuenta para que cuando utilicemos el t-test el argumento de la varianza igual la coloquemos como verdadera o como falsa para que entonces r nos haga el ajuste necesario argumentos de la función t-test para correr la prueba pues utilizamos una función que ya viene y debemos especificar algunos argumentos en x vamos a tener la columna de datos que contiene el índice del primer grupo la columna de datos que contiene el índice el segundo grupo o en que y el var equal indicamos si la varianza es igual o no en los grupos a comparar que es la prueba que hicimos anteriormente esto es algo lógico que se realiza con el true o false y pair si nosotros tenemos independencia o no en nuestros datos en este caso vamos a asumir que tenemos independencia esto no se realiza en ninguna prueba sino que de acuerdo al diseño experimental o al tipo de muestreo que realice cada persona en unas diapositivas próximas vamos a detallar un poco más que es cuando tengo independencia o no pero por el momento nos importa el x, y y el var equal el coins d esto bueno esto no lo vamos a ver entonces la prueba t-test cuál es cómo lo utilizamos con ese data frame ahora ponemos el t-test abrimos los paréntesis y tenemos lo que es la probabilidad en función del origen de las personas si era de los estados del sur o si era de un estado que no fuera del sur le indicamos cuál es el data frame donde están estas variables que es el US crime y anteriormente hicimos la prueba del living test y nos dio que no era significativa es decir teníamos homoseasticidad por ende podemos ajustar este argumento como verdadero que es que la variancia la tenemos igual y pues asumimos que tenemos independencia y por eso podemos poner que el argumento pair es falso hasta acá viene lo que nosotros le podemos indicar estos argumentos si no se los ponemos no hay problema porque ya vienen por default pero cuando vienen por default que el pareado es falso que hay independencia y no asume homoseasticidad entonces nos hace un arreglo que es o un ajuste que es la prueba de Welch acá en este caso cuando ya corremos lo que es esta prueba nos dice que estamos generando un test de dos muestras nos dice las variables de utilizando nos da el estadístico que es el test student y nos dice que es menos 4.20 nos da los degrees of freedom que es la libertad que tenemos 45 y tenemos un p-value y el p-value es menor a 0.05 es decir hay diferencias significativas entre esos dos grupos ahora luego viene y me dice que la alternativa es que la diferencia en las en las medias no es igual a 0 es decir que no son que difieren entre sí y además nos da el intervalo de confianza al 95% es decir que ese valor va a estar entre estos dos valores al 95% de confianza y además nos da lo que es las medias 0 y la media en el grupo 1 generalmente en artículos en trabajos y demás esto es lo que se viene reportando que es el estadístico los grados de libertad y lo que es el p-value perdón put de la prueba pues ya lo desglosamos anteriormente esto queda por si lo quieren revisar ya en el archivo con más calma de rpops ahora podemos generar un gráfico tal vez más llamativo y demás con ggplot que es agregándole pues color ahí uno puede jugar con lo que es gplot nuevamente se le indica el data frame se le indica lo que es el x el y aquí le ponemos que los de caja nos los coloree de acuerdo a la división del origen y un g-unbox plot esto es un poco inútil porque acá estoy haciendo reiterativa la información si ya la tengo en los ejes acá la estoy poniendo pero cuando tenemos un diseño un poco más complejo como una nueva dos vidas o demás que en un grupo tengo dos divisiones pues ya hacer las indicaciones acá en otra caja de información es esencial aquí simplemente lo dejamos como ejemplo entonces que determinamos con la prueba anterior en el IVM test determinamos que hay un uso de elasticidad asumimos que había independencia por el diseño experimental el TITES indica que hay diferencias significativas en cada uno de los dos sitios y esto quiere decir que podemos rechazar la hipótesis de que los estados del sur tienen la misma probabilidad de resultar encarcelados que los estados que no son del sur es decir algo está sucediendo ahí ¿qué pasa en el caso de que no tengamos homosedasticidad si realizamos el TITES son los datos y no le indicamos que nuestra varianza es igual en ambos grupos y no le pusimos que eso era verdadero R nos va a hacer esta prueba el Welch to sample TITES y eso simplemente lo que nos hace es un ajuste y nos cambia lo que son los valores del p-value las medias claramente van a quedar igual son los mismos datos son los mismos grupos y el p-value y el estadístico si van a variar de acuerdo a como lo calcula pero varía muy poco en los casos o con lo que yo me he enfrentado a datos si se le pone que se le haga el p-value varía muy poco ahora un TITES sin independencia ¿cómo sabemos que no tenemos independencia? pues prácticamente para tener independencia nosotros hicimos o tuvimos que haber hecho un muestre evaluatorio donde que nosotros tomábamos una muestra esa muestra era medida solo en una ocasión la variable que nosotros quisiéramos de que nosotros ese mismo individuo o ese mismo objeto o demás que estuviéramos midiendo lo hiciéramos en dos ocasiones y ahí vamos a tener una dependencia es decir una respuesta o ambas respuestas van a estar ligadas a un solo individuo o objeto y cada una de estas dos respuestas de uno mismo va a estar influenciada por ese mismo individuo por lo que hay que tomar en cuenta ese problema que podríamos tener si nuestro diseño experimental no cumple con la independencia no hay prueba para probar esto sino que es simplemente en nuestro muestreo un ejemplo de que no haya independencia es que digamos yo quiero ver cuál es el efecto que tendría algún medicamento en un grupo de personas pero entonces quiero comparar el grupo de personas antes de darles el medicamento los vuelvo a medir después de haberles dado el medicamento y comparo la respuesta previo al medicamento y con la respuesta después de haberles dado el medicamento entonces ahí no tengo independencia por tanto debería ser un t-test pareado y eso ese t-test esa prueba pareada simplemente con el último argumento que decía uno simplemente le colocaba el equal true y ya con eso ya R asume que no tenemos independencia en nuestra prueba y hace los ajustes necesarios hacer este prácticamente el mismo no sé cómo vamos si todos estamos bien si escuchamos y demás vamos muy bien Ronnie muchas gracias hay un par de preguntas que aparecen en el chat pero no sé si te los quieres responder ahora o ahorita más tarde cuando finalices tu presentación ok no buenísimo entonces y quieren ahorita más tarde le respondemos perfecto entonces si ok buenísimo este comentábamos que si no cumplíamos con alguno de los supuestos debíamos de tomar eso en cuenta y esto lo hacemos con el Wilcox test que este es una prueba no paramétrica ¿por qué? porque si no tengo homogeneidad de varianza si no tengo normalidad pero eso personas que lo debaten o no que eso es lo que tiene menos importancia y demás o si no tengo independencia error tipo 1 o tipo 2 donde con mi muestra puedo decir que estoy cometiendo que hay un efecto en la población cuando no es así o que no estoy encontrando un efecto cuando en la población si hay un efecto entonces debemos de tomar eso en cuenta recordemos que la estadística es para hacer inferencias a partir de muestras vamos a utilizar otro conjunto de datos para hacer el ejemplo el set de datos que se encuentran en el paquete de ir a sets simplemente acá lo que hago es bueno que hay un error pero no importa le había puesto el nombre pero aquí igual lo volví a llamar con el del mismo nombre y nos dice pues como está conformado ese set de datos que tiene 84 filas y 5 columnas y es de un experimento de tolerancia al frío en una planta herbácea y lo que vamos a comparar es simplemente que hay dos tratamientos que es non-chill y chill que entonces es como escarchado y no escarchado una tolerancia a esas dos condiciones de frío y cuál es la concentración de CO2 que tenían o bien cuál es el uptake o la cantidad de CO2 que podían de acuerdo al tratamiento la normalidad esto en ocasiones cuando se tienen más de 30 observaciones nos podemos apegar al teorema del límite central que es que entre mayor cantidad de observaciones tengo esa cantidad o la mayor proporción de ellas se van a a establecer digamos organizar alrededor de una sola medida que sería la media y que algunos valores extremos pocos van a estar muy alejados de esa media pero eso es cuando repito o cuando tengo muchas observaciones que cada vez vamos viendo esa normalidad en este caso menos podemos empezar a dudar de que tengamos normalidad en nuestros datos y bien esto lo podemos revisar de manera visual a través de un gráfico del qqplot que nos da los cuantiles y nos plotea los datos que nosotros podemos pensar que si los datos tienen como una forma de ese una forma de u una de este tipo de formas y no se alinean en lo que es este de digamos de extremo a extremo diagonal a diagonal de diagonal inferior izquierda diagonal superior derecha podemos decir o podemos empezar a dudar que no tenemos normalidad y tal vez vamos a hacer una prueba más robusta ante esta no normalidad que nosotros tenemos entonces acá que es lo que hacemos el dataset le puse por nombre anteriormente p busqué la variable uptake nos haga un gráfico de cuantiles para ver la normalidad y además le digo que me plote en el gráfico una línea que sería de esa variable y cómo se ajusta esta a la normalidad de los datos acá vemos que se salen bastantes que tenemos como una forma de S y ahí eso nos puede poner a dudar sobre la normalidad si no nos gusta S podemos hacer un histograma y el histograma lo que deberíamos de ver es la campana de Gauss que sería que pocos valores están en los extremos y muchos valores están acá en el medio alrededor de una media entonces acá no vemos para nada esa campana que debería seguir esta línea sino que vemos que los valores se distribuyen el 10 y el 20 mayormente y entre el 30 y el 40 entonces ya con eso decimos si no tengo normalidad en mis datos o bien si no nos gusta de manera visual podemos utilizar lo que es el chapiro test es simple volvemos con hipótesis nula y la hipótesis alternativa buscamos un estadístico y ese estadístico pues nos va a dar un p-value con el cual nosotros podemos quedarnos con la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula entonces en este caso ponemos el chapiro test abrimos paréntesis tenemos el nombre el data frame y lo que es la variable ese data frame uptake ya cuando lo corremos nos indica que estamos haciendo un chapiro wilk de la prueba de normalidad nos dice el nombre de la variable y es epivalio acá es menor a 0.05 y por ende rechazamos la hipótesis nula la hipótesis nula donde dice que todo está bien hay normalidad y tenemos una hipótesis alternativa que es no tenemos normalidad algo está pasando en este caso como es menor a 0.05 rechazamos la hipótesis nula y por ende ya podemos decir que no tenemos normalidad que no cumplimos con este supuesto ahora si entonces no cumplo con este supuesto puedo pasar a hacer la prueba de Wilcox test en lugar de hacer la prueba paramétrica que es el chapiro test el Wilcox test es prácticamente igual que el t test entonces simplemente ponemos la variable numérica que es el uptake explicada por los tratamientos que tenemos dos tratamientos el que estaba sometido al frío y el que no estaba sometido al frío ahora si lo corremos de esta manera nos va a dar una precaución warning que no puede calcular el p-value de manera exacta esto en realidad no importa mucho simplemente se puede hacer una corrección para calcular ese p-value de manera más exacta pero varía unos cuantos decimales no varía mucho en el libro de Peter Dalger explica cómo hacer esa corrección aquello de que la quieran hacer de alguna manera más técnica pero de igual manera estos este estadístico y este p-value no sirve para decir que vamos a rechazar la hipótesis nula en la cual los tratamientos no tenían influencia en lo que era la toma la absorción de carbono en las plantas es decir que determino luego de haber hecho esta prueba que mis tratamientos el que es por frío y el que no es por frío tienen influencia ya que yo encontré diferencias significativas en esa respuesta en cada uno de los grupos de plantas entonces eso es lo que terminamos concluyendo en una prueba con estas que tengo una muestra sí pero a partir de esta muestra ya puedo decir que una población el 95% de las ecuaciones que yo repita un experimento voy a encontrar estos resultados esas son las inferencias que nosotros queremos realizar con estas pruebas ahora bien eso anterior era cuando teníamos dos grupos qué pasa si tenemos más de dos grupos hacer varios t-tests por cada uno de los grupos digamos que tengamos tres grupos un A un B y un C hacer un t-test del A con el B y luego un t-test del A con el C y luego un t-test del C con el B es muy tedioso y por ende además de que estaría mal porque estaríamos jugando con lo que son las probabilidades y por ende debemos de hacer una prueba que en este caso es el análisis de varianza ahora uno se pregunta qué hace un ANOVA y pues bueno en este caso lo que tratamos de buscar con un ANOVA es cómo difieren entre sí las varianzas de los grupos es decir por ejemplo si nosotros vamos y mostríamos en un país la estatura de las personas vamos a encontrar una media pero vamos a encontrar que hay variación entre los datos que nosotros tengamos no vamos a encontrar todos con una misma altura y lo queremos comparar con otro sitio con las mismas medidas de altura ahora nosotros en un diseño experimental podríamos tratar de pensar ok en el mundo la estatura promedio es X quiero ver si hay alguna influencia de que el país de origen de las personas pues incide en ese promedio entonces yo pienso ok la variación de esos países la variación que encuentro total en el planeta la quiero explicar por el país de origen a ver si es algo que se explica de esa manera entonces yo voy a tener diferentes categorías y con esas categorías lo que yo pienso o lo que yo hipotetizo es que son las que explican esa variación o esas diferencias entre todas esas medidas de altura de las personas por ende variación entre los grupos y dentro de los grupos que son las que voy a comparar entonces debo utilizar una nueva cuando tengo varias categorías las cuales yo pienso que son las que inciden en los efectos de esa variación en una variable dependiente continua y tengo eso la variable dependiente es la que siempre va en el eje Y la que es numérica y cuando tengo la variable X es la que yo tengo categorizada o por factores comparar los supuestos igual una variable dependiente continua que haya distribución normal que haya homosegasticidad porque si no hay independencia tengo que realizar otras pruebas y pues que nos hace la nova no compara las medias como les decía sino que nos compara las varianzas y el estadístico ya no es un T o un Wilcox sino que es un F de Fisher entonces hay dos tipos de variación within group variance o la varianza de error que se refiere a esas variaciones que nosotros no podemos controlar debido a las variaciones individuales del objeto del maestreo en el ejemplo que les hacía de las alturas de las personas en el mundo digamos que yo mido las alturas de las personas de Costa Rica la variación que yo voy a controlar es mi separación que Costa Rica que Holanda que Argentina pero la que no puedo controlar es esa variación entre los grupos del país Costa Rica del país Holanda y del país Argentina esa variación ya son los datos que yo tengo de ahí ya yo no puedo hacer nada más con eso y entre grupos ese efecto sistemático o esa separación que yo estoy haciendo que yo estoy viendo países en el mundo con los cuales pienso que puede incidir en esas diferencias o en esas variaciones en las en las alturas de las personas y el estadístico F divide entonces lo que es esa variación entre grupos entre esa variación dentro de los grupos es decir que si mi diseño experimental o las categorías que yo pensé en realidad es muy bajo el p-value que voy a obtener muy probablemente no me va a hallar diferencias significativas porque no va a estar explicando esa variación entonces hay varios tipos de ANOVA sin embargo en este tutorial vamos a analizar el que es el de una vía de acuerdo al diseño experimental yo puedo tener diferentes separaciones puedo tener dos variables de respuesta explicada por unas categorías ahí ya estoy haciendo un MANOVA si ya tengo varias varios factores y demás que además de esa categorización explican otras cosas y estoy haciendo un ANCOA o inclusive si yo no tengo independencia en mis datos ya podría estar haciendo este lo que es en este caso vamos a estudiar lo que es en este caso vamos a utilizar los AMIs que y este con los automóviles muestrías en diferentes periodos queremos que nos expliquen esa variación en la velocidad de automóviles el primer periodo es las velocidades de los automóviles en un punto antes de que una señal de reducción de velocidad fuese levantada en un segundo punto una señal que se levantó y se midió la velocidad de los automóviles ha sido levantada la señal y el tercer factor o agrupamiento por el cual yo quiero explicar esa variación y esa velocidad de automóviles es la señal levantó después de un periodo más largo entonces lo que queremos ver es si esa señal tuvo algún efecto en la velocidad de los automóviles que pasaban por cierto punto y si esos periodos diferían en su efecto en la velocidad eso es lo que tenemos a través de un anobo entonces vamos a hacer la exploración de datos y acá le cambié el nombre le puse velocidad y pues hay unas funciones que vienen dentro de este paquete que a mí me gustan que es el describe by y lo que le digo es que me describa la velocidad de cada uno de los carros por el periodo entonces viene y me dice ok el periodo 1 y me dice cuál es la muestra que yo tenía la media la visión estándar entre otros el periodo 2 me dice también cuál es el tamaño la muestra la media y así sucesivamente igual con el grupo 2 ahora antes de hacer esto podría yo la amostradicidad y esto lo hacemos igual con living test entonces nuevamente tenemos los periodos como 0 1 y 2 o perdón tenemos los periodos como 1 2 y 3 R no me lee esto como factores sino que me lo lee como tal vez un entero o como un numérico no recuerdo en este caso como me lo lee yo pero yo le tengo que decir que entonces el periodo y ya con esto lo realizo ya me queda esta columna cohesionada a un factor realizo el living test que ya lo hicimos anteriormente que es la velocidad explicada por lo que es el periodo y pues entonces tengo que la homogeneidad de varianza me da un pi value más alto 0.05 es decir si tengo homosegasticidad ahora bien ya tengo ese supuesto podemos hacer la prueba el n en este caso era super alto podemos suponer normalidad por el teorema del límite central entonces realizo el ano y acá lo que hago le pongo un nombre al modelo y esta es la función para realizar el ano el off y luego le digo que es la velocidad explicada por el periodo luego de esto ya que tengo guardado el modelo le hago un summary y lo que me devuelve son los grados de libertad categorías que yo hice tenía tres categorías entonces los grados de libertad son dos y tenemos el número de observaciones que los grados de libertad en este caso serían 8.434 tenemos la suma de cuadrados la variación y también la variación de los residuales eso sería la variación entre los grupos y la variación que tenemos dentro de cada uno de los grupos y por último este por último no perdón tenemos lo que es el estadístico que es el f que es bastante alto y por ende nos va a dar significativo entonces podemos decir bueno perdón lo que nos dice el output de la prueba los grados de libertad la suma de cuadrados la medida de los cuadrados el estadístico y el pivali ahora ¿cuál es la interpretación? es que tenemos diferencias significativas entre los periodos entonces si encontramos que la variación está afectada por cada una de esas categorías que nosotros dijimos que eran los periodos cuando no estaba la señal cuando se acaba de levantar la señal o cuando ya la señal tenía mucho tiempo sin embargo nos dice que hay diferencias pero tenemos tres grupos no sabemos si la diferencia es entre el periodo 1 y 2 entre el periodo 1 y 3 o entre el periodo 2 y 3 o si entre todos cuando terminamos de hacer esto tenemos que hacer lo que son los post-hot tests se les llama y en este caso cuando estamos realizando una nova podemos hacer la prueba de Tuki la prueba de Tuki lo que la ventaja que nos da es que si nosotros hiciéramos las comparaciones a puro T-test estaríamos inflando el P-value y con esto nosotros podríamos incurrir en un error de tipo 1 nosotros no queremos eso sino que tenemos que ajustar el P-value a esa serie de comparaciones que nosotros estamos realizando cuando realizamos el Tuki recuerden que anteriormente al modelo de nosotros a la nova le pusimos este nombre entonces como ya lo guardamos así simplemente hacemos el Tuki del modelo de la nova que nosotros realizamos y nos va a hacer las comparaciones las comparaciones múltiples de las medias a lo de confianza del 95% entonces acá nos dice cuál es la fórmula que se utilizó que es esa velocidad por cada uno de los periodos y ahora sí nos dice entre el grupo 2 y 1 la diferencia el intervalo el de abajo el de arriba el upper y el P-value ajustado entonces con este que decimos que entre el grupo 2 y 1 significativas es decir esas variaciones no 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 encontramos un efecto ahora entre el grupo 3 y 1 si encontramos diferencias significativas y entre el grupo 3 y 2 si encontramos diferencias significativas menor a 0.05 entonces con esto podemos hacer un plot para revisar lo que son estas diferencias acá este son ligeras las diferencias recordemos que un box plot en ocasiones se confunde con que acá tenemos como el error standard o la versión standard representada sin embargo lo que tenemos son los cuantiles dentro del box plot tenemos representado lo que es el 50% de los datos aquí podemos ver lo que consideramos algunos subliers dentro de esos datos y cuando se está trabajando ya depende de cada quien como investigador con esos subliers si los deja si los explica de otra forma o si realiza otra prueba en la cual o si fue un error en el muestreo si fue que se tomaron mal los datos o que fue lo que sucedió ahí para eliminarlos o tomarlos en cuenta para para la prueba aquí simplemente para para hacerlo de manera rápida digamos nada más para indicar a manera de esquema como es que se hace una no pues los dejamos y lo otro que sucedió acá que tal vez no se ve una diferencia tan fuerte entre el periodo 3 y el 2 o el 3 y el 1 es porque lo puse el gráfico acá lo hice más pequeño y entonces ya cuando uno juega con los ejes uno puede manipular esa visualización de datos y se infieren otras cosas a puro ojo digamos entonces el ggplot viene de esta manera es un ggplot simple y en caso de que lo quieran arreglar más adelante puse un link donde pueden revisar cómo poder visualizar de manera más detallada gráficos ahora nada más para explicar un poco acá bueno adelante lo explico con otro gráfico que hacemos donde ploteamos la media y le ponemos el error estándar que nos va a tirar una línea y esa línea si se solapa o no con el boxplot de la par ya de manera visual si es el error estándar podríamos estar diciendo que tenemos diferencias significativas o no en este caso como es el boxplot simple y nos dice los cuantiles el primero el segundo y el tercero no lo podemos hacer de manera visual sino que necesitamos mejor el output de la prueba ahora que pasa si no cumplo con alguno de los supuestos igual que el Wilcox acá tenemos una prueba no paramétrica y esta es el Cruzcal Wallis entonces si no estamos seguros de que nuestros datos cumplan con alguno de los supuestos podemos utilizar una prueba más robusta ahora entonces para hacer esta prueba no paramétrica vamos a utilizar el dataset que consiste en un experimento realizado en un campo agrícola en donde 10 unidades experimentales por tipo de suelo fueron muestreadas es decir aquí no lo puse pero eran 3 tipos de suelo en el cual se muestraron 10 puntos de ese campo agrícola con ese determinado tipo de suelo y se midió el rendimiento de los cultivos el dataset de hecho es el que se utiliza en The Art Book de Michael Crowley el ejemplo está también en ese libro explicado de manera mucho más técnica por si quieren ahondar más en el tema y los datasets los pueden descargar en este enlace que les dejo por acá ahora el dataset lo bajé y lo puse en una carpeta que ya habíamos puesto al inicio de la presentación se mostró donde yo había configurado mi directorio de trabajo entonces acá simplemente lo que hago es ponerle un nombre al dataset que quiero traer ese dataset está en formato txt entonces uso el read table y pues acá le indico que el header que la primera columna de ese set de datos es verdadera ¿por qué? porque esa primera columna es la que me trae los encabezados o los nombres de esas variables y cuando ya la traigo puedo utilizar lo que es la función head del cultivo y con esto me va a traer los primeros seis valores si ustedes quieren traer más valores y demás le pueden poner una coma y le ponen un 10 y le va a dar los primeros 10 valores o el inverso de este sería tail de cola y le ponen cultivo y les va a tirar los últimos seis valores o la cantidad de valores que ustedes le digan explícitamente a r que se los traigan en este caso quiero que vean cómo vienen ordenados estos tipos de datos porque esto es lo que una vez lo que muchas veces uno encuentra en este caso viene suelo recuerden que les comentaba que eran tres tipos de suelo y se medía el rendimiento en los 10 puntos que se muestrarían en ese campo de cultivo con este tipo de suelo ahora no sé si logran ver que no calza ahí con ese data frame bueno hay ocasiones en que se utilizan matrices y demás con ese tipo de arreglo pero en este caso cuando vamos a hacer una prueba de estas lo mejor es utilizar el data frame de una manera y es que acá me está poniendo los tipos de suelo como si fueran una variable y las observaciones me las está poniendo en diversas filas entonces acá todos estos todos estos y todos estos son observaciones lo cual está mal si ahora queremos ver cuál es la estructura de el data frame perdón del objeto cultivo que tenemos en el momento me dice que ese objeto es de tipo data frame me dice que hay 10 observaciones de 3 variables me dice qué tipo es cada una de esas columnas me dice que es un entero me dice que del data frame la columna que se llama SAN tiene tales valores los primeros valores me muestra y ya con eso yo empiezo a ver que algo no calza ahí ya es aquí donde empezamos a aplicar los principios de tidy data que entonces debemos ordenar los datos donde cada fila es una observación y donde cada columna es una variable acá debe ser una variable de suelo y todos estos deberían estar en una sola columna juntos hacia abajo porque son las observaciones ahora por dicho existe este paquete de tidy data porque nos permite de tidy data perdón porque nos permite realizar eso de una manera simple que pues nos facilita que no cometamos errores y demás entonces si no queremos cambiar los datos a man lo que podremos es instalar y cargar el paquete del tidy r y acá yo lo que hago es poner otro nombre a ese objeto acá le puse cultivo a si le dejamos cultivo vamos a sobre escribir el data frame que teníamos anteriormente que en este caso a mí no me hubiera importado pero acá para mostrarlo como ejemplo le puse otro nombre ahora sí a esto que estoy creando acá le asigno lo siguiente la función que vamos a utilizar es gather abrimos paréntesis y el primer argumento del data frame anterior el data frame que teníamos desordenado era cultivo el segundo argumento que vamos a poner va a ser los encabezados y el nombre que nosotros queremos que nos acomode y luego lo que son las observaciones con el nombre que nosotros queremos entonces ya cuando hago esto lo corro le doy head de cultivo a que ya me modificó este data frame y me lo muestra de esta manera ahora sí tengo cada una de las observaciones este en una columna esto va a ser como un tipo cédula de identidad o identificación indica a qué pertenece esta observación entonces aquí nos va a decir rendimiento el valor 6 pertenece a un tipo de suelo que es de arena nosotros queremos que después como yo aquí en una sola columna tengo los tres tipos de suelo diferentes yo puedo hacer subsets yo puedo hacer los factores puedo hacer comparaciones de grupos contrario a que si lo tuviera de esta manera donde acá ya me sería difícil hacer ese tipo de subsets manejar los datos de una manera más rápida y más ordenada entonces ahora sí la estructura de ese data frame modificado que le pusimos cultivo guión bajo a me dice es un data frame ahora sí no son 10 observaciones son 30 observaciones porque todo lo acomodamos hacia abajo de dos variables dos variables una que es suelo que es el tipo de suelo me dice que es de tipo character me dice que tengo arena y los demás esto es porque me muestra los primeros y me dice rendimiento y me dice que es un entero con tales valores y vamos a hacer la prueba no paramétrica porque son muy pocos datos tengo 10 datos por grupo y lo mínimo que yo debería tener serían 30 por grupo entonces el cruzcal test viene dentro de lo que es el paquete y con esto podemos ya utilizar esta función donde es prácticamente igual a lo que es el d test o el cruzcal wall donde yo le digo que el rendimiento del data frame cultivo A está explicado por cada uno de los tipos de suelo ya como eso viene y me da un error si lo corremos de esa manera siguiendo los pasos que tenemos acá porque me da un error ese error me lo da porque me dice que todos los grupos deben ser finitos y es que cuando yo hago esa corrección a pesar de que en la columna de tipos de suelos tengo lo que es caracteres R no me lo está entendiendo tampoco como factores o como grupos entonces nuevamente ese error cuando nos dice los grupos deben ser finitos es porque no sabe donde termina un grupo o si lo hay entonces aquí ya vuelvo a coercionar le digo que el data frame cultivo A la columna soil me lo coercione a un factor y me lo guarde dentro de ese mismo data frame no quiero generar uno nuevo sino que esa misma columna me lo comprenda o me lo coercione de esa manera cuando yo lo corro ya habiendo coercionado esa columna viene y me da el nombre de la prueba me dice cuáles son los datos o cuál es la forma en la que estoy utilizando me da el estadístico que es el que reportamos los grados de libertad y me da el p-value en este caso es menor a 0.05 y quiere decir que si encontramos diferencias entre los grupos pero igualmente que la nova no sabemos entre cuáles grupos o diferencias y tampoco vamos a hacer comparaciones uno a uno porque eso nuevamente nos puede hacer incurrir en un error de tipo 1 o tipo 2 entonces podemos utilizar la función cruzcal mc que viene dentro del mismo paquete y eso se hace de manera rápida otra vez volvemos a poner lo mismo dentro del paréntesis de la función cruzcal mc y ya me hace las comparaciones aquí no me da un p-value exacto me dice si es mayor o menor a través de un lógico como false o true y aquí me dice que entre lo único que tenemos diferencias entre long y sand que en este grupo si hay diferencias significativas nosotros no encontramos diferencias significativas ahora como podemos visualizar los datos les comentaba anteriormente que si querían mandar un poco más o revisar ya por su propia cuenta como hacer los gráficos esta página el cookbook r aquí pues van a encontrar material y ejemplos suficientes y demás con lo cual pueden jugar y realizar ustedes sus gráficos en este caso por acá nada más para mostrar de manera rápida cuando se quiere utilizar el error estándar si hay que hacer una función esa viene explicada dentro de esa página no lo voy a explicar mucho nada más así de manera rápida luego ya ustedes lo revisan ahí si esto es si estoy ploteando dos líneas o dos bar plots quedan muy juntos entre sí y demás y quiero evitar ese solapamiento con este número pues le indico entre más alto menos solapamiento a ver luego esto sí se los quiero recalcar me sucedía muy a menudo configurar el tema del ggplot hay uno que viene por default pero si yo lo quiero como con fondo blanco y demás pues cojo este este perdón y también le digo que sea o las relaciones sean más más altas 26 porque sucedía que cuando uno llega y por ejemplo lo ve acá esto puede verse de un tamaño aceptable pero cuando llegamos y lo imprimimos o lo ponemos en una presentación y demás resulta que los ejes quedan muy pequeños entonces a mí me gusta siempre aumentarle esa relación con este número y acá lo que hago es que con el ggplot le pongo un nombre le indico quiera el ggplot me da esa facilidad le digo un geomero bar que le digo cómo lo tiene que plotear cuál es la operación que tiene que hacer qué es el rendimiento menos el error estándar le digo de qué color quiero esas líneas aquí se me corrió un poco le digo cuál es el ancho de esas líneas y así sucesivamente y también cuáles son los nombres que quiero que pongan cada uno de los ejes y este es el tipo de gráfico que podríamos obtener ya tenemos el error estándar tenemos los tipos de suelo otra vez estoy reiterativo porque acá tengo los nombres junto con el eje x y acá tengo lo que son las medias tal vez podría mejorar esto hacerlo más grande ponerlo con color como los que vienen acá bueno ya vienen así pero casi no se notan y pues ahí es como podemos ir jugando para que ya nos quede de manera presentable esos gráficos ahora se pueden hacer otros gráficos tal vez esta es una variación del anterior donde acá lo que realizo es un gráfico de barras y muestro también el error estándar de cada una de esas medias por el tipo de suelo entonces hay diferentes formas de representar esos resultados que nosotros tenemos y mostrar cuál es la media y qué tanto se desvían mis datos en caso de que estuviera utilizando la desviación estándar o qué tan precisa es mi media de la muestra con la que sería en la población cuando yo tengo el error estándar o cuando yo ploteo el error estándar que son las diferencias también dentro del documento acá por si quieren ahondar un poco más en lo que es el error estándar la desviación estándar qué significa cuando se grafica hay un artículo muy bueno que habla sobre esto y qué podría significar y qué no y pues bueno muchas gracias por la atención cualquier cosa comentario corrección que dan en la presentación me pueden enviar un mensaje a este correo pues mucho gusto y trato de ayudarlos o más bien si me dicen qué errores hay o qué no pues genial para corregirlos creo que la idea de muchos de estos es compartir y aprender un poco entre todos y pues las referencias que les decía saqué mucho material de estos libros hay un tutorial de este señor Voodoo Winter que explica de manera más detallada qué significa el estadístico F en el análisis de varianza si ya ustedes quieren hacer otro diseño o irse un poco más allá este libro de Alain Sur el Mixer Effects Models en Extentious Syncology es súper bueno para pasar más allá de la NOVA y hacer otros modelos en caso de que no tenemos homoseasticidad o no tenemos independencia ese pues nos dice qué realizar en lugar de hacer pruebas no paramétricas que nos podrían estar cortando nuestros datos y luego acá les dejo el perdón el artículo científico es sobre las barras de error y lo que es otro artículo que explica qué son los grados de libertad y qué implicaciones tiene eso en el estadístico y en la interpretación de los datos y pues no sé qué dudas tendrán antes que nada Ronnie muchísimas gracias si estuviéramos en una sala ahora te estaríamos dando un aplauso muy buena la presentación hay un par de preguntas en el chat lo menciono primero y después abro el hangout para quien quiera hacer preguntas directamente y es una de Diego que todavía estaba dudando cómo interpretar bien lo que es una diferencia significativa y lo que no es significativo puedes detallar eso un momentito para sacar a cualquiera de dudas sí claro pues simplemente significativo no es el nombre que se le da a cuando tengo un pivalio o cuando la probabilidad de que el efecto que yo estoy encontrando en mi muestra o en o por ende haciendo inferencias sobre la población se repita en ese este porcentaje de veces que yo le pongo por ejemplo el pivalio en toda la presentación lo utilizamos al punto 05 es decir obtengo resultados significativos podría decir que este el 95% de las voy a los mismos resultados ahora bien si yo hago más grande eso al 10% entonces también podría ser como inferencias pero a un nivel a un 90% por ejemplo siento yo como que mucha objetividad en esa elección del 0.05 lo que he escuchado por ahí o he leído es que en una ocasión a Fischer un documento publicó que ese sería como el 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 pivalio justo para hacer inferencias que sería el que no sé como el más exigente o algo así pero sin embargo dependiendo de esos estudios se lo puede hacer al 10% al 90% al 85% a lo que usted quiera en ciencia siempre se ha utilizado el 0.05 y es lo que nosotros utilizamos para hacer inferencias de una población ahora esto es estadística frecuentista que se basa mucho en los pivalios y no en el tamaño de efecto en la influencia que yo estoy encontrando y es ahí ya cuando pasamos a otra filosofía digamos de la estadística como lo es la bayesiana no sé si quedó como claro por ese lado sí muchas gracias quién quién quiere hacer otra pregunta hagamos unos 10 minutos ya es un poco tarde pero digamos tres cuatro preguntas creo que sí sería súper interesante quién quiere hacer la siguiente dale Álvaro simplemente sale del mute y nos haces la pregunta hola gracias ¿me escuchan? sí 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 lo escucho habló de varios tipos de errores en la NOVA como una que es el que nos interesa para ver y otro que no se puede controlar del cual del que no se puede controlar me gustaría como escuchar la nueva explicación porque también no la entendí bien es 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 simplemente la variación que usted encuentra en su grupo de datos es decir si yo tengo este vamos a hacer el ejemplo de nuevo el rendimiento en esos tipos de suelo tipos de suelo el A el B y el C esos tipos de suelos son los que yo supongo que me van a explicar las diferencias en cada uno de los datos que yo obtenga digamos que todo el maíz creció diferente en cada uno de los tipos de suelos en el cultivo con el tipo de suelo A en el cultivo con el tipo de suelo B y en el cultivo con el tipo de suelo C en el cultivo con el tipo de suelo A yo no voy a esperar encontrar todas las matas de maíz tengan una altura X sino que yo voy a encontrar variación dentro de ese grupo esa es la variación que yo no puedo controlar ya yo estoy tratando de explicar que todo el conjunto de plantas de maíz independientemente del tipo de suelo van a tener una variación pero esa variación yo quiero ver si se explica por el diferente tipo de tratamiento que yo le estoy dando cada uno de los grupos nuevamente entre el grupo B yo no voy a encontrar que todas van a tener exactamente el mismo tamaño sino que van a rondar de un promedio y van a haber valores extremos ahora eso por más que yo lo subdivida y demás es algo que yo no voy a poder controlar y ese es ese tipo de error o de varianza que es dentro de los grupos ¿quedó claro? buenísimo el tutorial de Voodoo Winter en el que puse ahí tal vez lo explica mejor y va más con las fórmulas de manera más visual entonces ahí se entiende mucho mejor lo que trataba de decir listo una pregunta más ¿quién? no mira si no hay preguntas entonces aprovechen el email de Ronnie como lo dio para mandarle preguntas después y les agradezco a todos por atender Noemi ponemos todas las presentaciones cuando las podemos compartir como es ahora el caso en el website que te mandé que es el website del grupo en el en el en GitHub ahí vamos a poner el link a este también y Ronnie en nombre de todos muchísimas gracias por la excelente presentación creo que todos aprendimos un montón yo por cierto sí no pues con mucho gusto y ya saben ahí cualquier cosa o cualquier error que se den cuenta que tenga la presentación después pues más bien ahí nos lo hacen saber y la mejoramos y listo perfecto y para todos el mes entrante tenemos otra excelente charla sobre el desarrollo de algoritmos para la aceleración de análisis de negocios que la va a dar Andrés Ramírez entonces espero que volver a verlos todos allí hasta la próxima hasta luego gracias